¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Self-Isolation En este vídeo vamos a ver ya el final del juego Pero bueno, si no habéis visto los vídeos anteriores no pasa nada Porque realmente todo lo bueno empieza aquí Es un juego en el que, bueno, estamos de cuarentena Debido al Soronavirus, según este juego Y nosotros trabajamos para el gobierno decidiendo Quien tiene permiso para salir a la calle y quien no En ese sentido es bastante parecido al Paper Splish Pero luego, aparte de eso, pasan muchas cosas muy raras Y el juego luego realmente trata de otra cosa Así que nada, ¡empecemos! Creo que acaba de amanecer Con lo cual tendremos que hablar con nuestra mujer Que estará en la cocina Espera, mira, fijaos, no está nuestra mujer ¡Qué raro! Puede que esté en la habitación con Ana Con nuestra hija La habitación de la hija es aquí Vale, ¿qué te pasa? Que esto es una pesadilla ¡Ostras! ¡No hay nadie! ¿Dónde Dios los habrán metido? Ahora voy a girar y me va a dar el susto a la vida Es que en este juego lo hacen de vez en cuando No sé por qué, te pegan sustos ¡No sé por qué! Esposa No, no lo he podido coger A eso es que yo la he llamado y ella no lo cogía Tienes un nuevo mensaje en la aplicación Telega A ver, el ojo, el ojo de que todo lo sabe Probablemente No temas, están a... ¿Qué? No temas, están a salvo Probablemente han secuestrado a mi familia ¿Quién eres? Ya está el puesto del quién eres No responde Podéis cambiar entre conversaciones Presionando la flechita en la esquina superior izquierda del celular Vale, gracias Vale, y ahora el jefe nos ha mandado aquí Ponte a trabajar rápido Tenemos demasiadas solicitudes hoy Y mira otras nuevas reglas del correo Muy importante, ¿está todo claro? Eso espero Vale, tenemos nuevas... Nuevas reglas estas para darlas... Por cierto, fijaos la cámara Se ha... ¿Se ha como ha bombado? Estoy en directo, estoy en directo ¿Qué le está pasando a la cámara? Se está bombando cada vez más Hostia, ya te digo Se está bombando cada vez más Esto es mi nivel de estrés Aumentando por momentos Y mira cómo mola la escena esta A ver, pues nada Vamos a ponernos en el... No, no va el ordenador ¿Está todo claro? Eso espero Le dices al jefe que no sabes dónde está tu familia ¿Se lo decimos o qué? Al jefe dirá ¿A mí qué me estás contando? Se lo digo Tienes un nuevo mensaje Mi mujer ha desaparecido Y no me siento bien Por eso... ¿Pienso tomarme un día libre? No, hombre, no ¿Me tomas el pelo? ¡Ve a trabajar! Yo me encargo de buscar a tu esposa e hija ¿Qué? Seguro Gracias, jefe Qué bueno es usted Nuevo mensaje El quién eres este No me han respondido Vale, pues vamos a ver el correo electrónico Las nuevas reglas ¿De trabajar? No, vale Ah, pero es que lo veo todo Se me ha rayado la cámara Nuevos mensajes Vale, el del otro día Nadie de más de 65 años Los que son diplomáticos o cargos públicos Todos que sí Que coincida el pasaporte Y ahora a ver Ah, bueno, mira Ahora nos hacen el resumen Adjuntar un informe médico De no estar enfermo del SOBIT-19 Todos los cambios del informe De coincidir con los datos del pasaporte El resultado del análisis SOBIT Debe ser negativo El informe médico Debe ser sellado Si el suicidante es un diputado Del gobierno de la Federación Jubilina Evitante del código Vale, sí Vale, o sea Ahora tenemos que mirar Que tengan también Uf, madre mía Uf Hola gente, buenas Aquí son las 12 y 13 No me duermo por ver tus directos de 13 Pero de mediodía, será No, no, de la noche ¿O dónde estás? Es COVID, please Papers, please COVID, please Vale, va Pues vamos a empezar A ver Ah, resultado de prueba Sube 19 Pff, espérate Ahora me voy a Bogdana Ahora me voy a Bogdana Ahora me voy a Bogdana Vale, positivo Vale Eh, no Ha dado positivo Ha dado positivo Fuera Este no tiene ni siquiera El de esto Fuera No, mira, espera No me he fijado si era Del trabajo Del Si era del gobierno Consuelo de un mila Consuelo de un mila 32 femenino Negativo Vale, esta sí Entregar código QR 40 Manager Renata Stanislava Eh, no coincide No coincide Esto es falso Esto es falso Tienes un nuevo mensaje De la aplicación Telega Ahora no lo puedo mirar Ahora no lo puedo mirar Este no Porque no tiene pasaporte Hombre de negocios No tiene pasaporte A ver 42 Médico Zubradaria 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 Negativo Vale Le entrego el código 34 Abogado Nikonov Igor Nikonov Igor Nikonov Igor Negativo Coincide Entregar Oficinista 36 Vasileia Emily Vasileia Emily Negativo Perfecto Entregar código En el pueblo Dominicano Solo las 12 Cuarto de la madrugada Ya ves 42 Oficinista Vuelto Petia Vuelto Petia Vuelto Petia Negativo Hostia no No me había fijado en el sello Era un montón Que no tenía en el sello No me he fijado en el sello Este si que tiene sello Los otros no tenían sello Vale El mensaje ese debe de ser de La has cagado varias veces ¿Eh compañero? Este no Ah vale Este si que tiene sello Este está aquí Vale Coincide todo Si 63 años Hombre de negocios ¿Esto es un hombre? Bueno Lo habrán traducido mal Código QR Ah Este no tiene pasaporte Granjero Rechazar Este tiene todo Música 52 Abramo Foundry Abramo Foundry Abramo Foundry Negativo Tiene sello Perfecto Por cierto Holanda chat Este no tiene esto aquí Hola chat Eh espérate Trabajador público Me habían dicho Médico es trabajador público No lo sé Le voy a decir que no Creo que eran diputados Saldo Más 830 Vale ya se ha acabado Tu mujer e hija han regresado Pues espérate Tu mujer e hija No han regresado a casa Llamar a Olga Llamar a Ana Llamar a la policía No hacer nada Llamamos a Olga Es nuestra mujer Vamos a llamar A nuestra mujer No va a contestar A la poli Pero si El que la ha secuestrado Se enfada ¿Qué? Vamos a llamar a Ana A nuestra hija Fíjate a los números Del pasaporte también Si es verdad Bueno es que no me puedo No me puedo dejar en todo Llamo a la policía No voy a llamar a la policía A ver un momento Si es verdad Los números estos Del CAOC 351 Vale si Negativo Jubilado 58 Coincide Tiene sello Negativo Entregar código QR No el día laboral No el día laboral Ha terminado ya Por cierto Tenía unos mensajes De Telega He tenido dos fallos Nuestra red No era avanzada Detectado un código QR Emitido incorrectamente Vale he fallado dos Esta es la última vez Que no serás multado Fuck He tenido dos fallos Se hizo de noche Ey Mira No he fijado Ya hay un campo de baloncesto Con columpios Vale Nuestra mujer no ha vuelto Mira Ya no tenemos la vista Esta Amorfa De antes Bueno Si pero no tanto Mira Entonces tenemos microondas Vale Ahora tendremos que pagar Las facturas No No sé ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 12.400 y pico No está mal Bueno 2.700 No sé si nos lo has quitado ya O qué A ver Buenas tardes Ciudadanos de la Federación Jubilina Nos sentamos solos En nuestra casa Primera que la nación Esta es el sol de noche Favorito A ver si dice Alguna noticia Hombre Sajo Narco Muchas gracias Por el super raider Bienvenidos a los que vengáis Del raideo Estamos jugando El safe isolation Un juego tipo Papers please En el que tenemos que dar Autorización Para que la gente pueda salir O no a la calle Pero luego aparte Han secuestrado a nuestra familia De vez en cuando Nos aparece un monstruo Por la ventana Es todo muy confuso Pero bueno Ojo El raideo El raideo Espectacular Sajo Narco No me suena de nada tu nombre Lo siento mucho No estoy muy puesto yo aquí En los canales de Twitch Pero muchas gracias Vicio te amo Gracias Vale bueno Este no nos está diciendo Nada interesante Lo pone en ruso Vale Dormimos ya Me dice guapo Gracias hombre Sajo Narco Lo conozco Lo conoces Pues mira No pasa nada Yo a ustedes Y le conozco De hace bastante No me hable No me hable de usted No soy tan mayor Le dejo a la gente Por aquí una verdad Muchas gracias Ya estamos otra vez Aquí con la ansiedad De esta Del infierno Ahora sí Que tengo que mear Ya ves Que está pasando No sé Si el personaje Tiene ansiedad O no Pero a mi me da ansiedad Ver el juego así Que es esa mancha La cama Pues no me han robado La cama Ah las pastillas Las pastillas Ahí las pastillas Y me caigo Que partillas En esas Decía Nuro Día 4 Pérdida de la realidad Ha sido el cuarto día De autoaislamiento Tu familia No está en casa Tienes un montón De trabajo Y no hay tiempo Para buscarlas Parece que estés Volviéndote loco Un poco Saldo Saldo Voy bien De saldo Relaciones con la familia Excelentes Si no hay relación Si no están en casa Si no hay relación Se han ido Nivel de estrés Alto Nivel de relación Con tu familia Perfecto Los han secuestrado Y no están en casa O sea No discutimos Espérate que sigo Vale no Ahora Vale Era todo Era todo Una pesadilla Yo dejo Las luces Encendidas Siempre De casa Siempre ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí? ¿Qué ha sido ese ruido? No me he fijado Mi nivel de ansiedad Ya está aumentando Ahí por momentos A ver si la tele Algo que valga la pena Vamos a la tele Buenos días Ciudadanos de la Federación Joblina A ver si dicen algo Huelgas y saqueos Tienen lugar en Hamburgestán Hoy Tienes uno Nunca pretendemos Que lo mismo ocurra aquí Lo tenemos todo bajo control ¿Varias personas Están quejando De las alcinaciones Y de la desaparición De sus familias? En nombre del presidente Puedo manifestar Con plan de responsabilidad Que son mentiras Mientras nos hipnotizan Ahí en la tele Los agentes de Hamburgestán Están intentando Desestabilizar nuestro estado Pero no lo lograrán Lucharemos con los más fuertes Métodos disponibles Para contener La propagación del virus Les está prohibido Salir de casa A todos Supongo que Excepto a los que sean Diputados ¿No? Como lo de Que nos dijeron Jobó que tome Vale Esto ya se repite Vale El jefe no me dice Nada nuevo ¡Eh! El ojo Illuminati ¿Quién eres? Tendrás la oportunidad De salvarlas Aprovechala ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Nuevo mensaje Vale ¿Y es el jefe? Es el jefe Buenos días Dima ¿Cómo te sientes? Estoy bien Estamos bien Gracias por preguntar Estoy mejor que ayer Listo para seguir trabajando ¡Genial! Como iba a ser fácil Tengo que decir no a todos Excepto a los diputados O algo así Estás obligado a trabajar hoy A partir de ahí ¿Hay más reglas? Un momento No han dicho que nadie Puede salir a la calle Ah, vale Entrega los códigos QR Solo a médicos Y funcionarios Además Todo lo que A ver Tienen que adjuntar Un certificado Con siete sellos ¿Siete sellos? ¿Tengo que contar los sellos? Y una regla más Que no mencionan Por la tele Y mantienen en secreto ¿Cuál es? Si hay un error Hay que condenar A la pena capital Pena de muerte Para ti no es más que un botón Del resto se encarga Los militares No me malentiendas No es mi capricho Pero si es la vida Ya lo sabes Gracias a tus esfuerzos A la humanidad Sobrevivirá la pandemia Entiendo Me pongo a trabajar Tengo otra noticia para ti Venga Más cosas Venga He encontrado a tu mujer Y a tu hija Pero no tenía Sus códigos QR Tuve que esconder Y encerrarlas En un lugar Las tuve que esconder Y encerrarlas En un lugar seguro Cuando esta locura se acabe Y no serán amenazadas Las dejaré ir Ahora a trabajar Mantén la sangre fría La misión de salvar la humanidad Está sobre tus hombros Gracias jefe No te decepcionaré Mira mi nivel de estrés Chaval O sea El que me manda esos mensajes Es el jefe Que me dice que no las va a soltar Hasta que no acabe todo esto O algo así Pues bueno Ahora a los que les digamos Que no los van a condenar a muerte Era el tema Ese era el tema Así estaban las cosas Vale Médicos Y funcionarios Y siete sellos Médicos Médicos funcionarios Siete sellos A trabajar Médico Bueno Esto coincide Ya que me gané Ya que me gané Ha dado positivo Ah no Pero si dan positivo Los tenía que dejar igualmente Era no Autorización Uno Dos Tres Cuatro No tiene siete sellos Ah no Espera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Si que hay siete sellos Es médico Aunque de positivo Le puedo dar No No le podía dar Su puta madre Vale no Si dan positivo No Es que antes si Antes si Ocupación Barman Directamente No Condenar a pena Médico Vale este Médico Por cierto Depitazos de Saúl Muchas gracias La voz pancre La voz pancre La voz pancre Ha dado negativo C 7 5 No coincide el número Si si que coincide el número A ver Los sellos Siete sellos Joder Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si Entregar código Vale Estaba bien Médico Negativo 4 4 5 3 No coincide el número de pasaporte Este es falso Condenar a pena 31 Médico Nesterova Natalia Nesterova Natalia 26 26 10 10 13 5 26 13 5 Negativo A ver Sellos Ponlo más juntos Venga 1 2 3 4 5 6 7 Creo que he visto 7 Alumno Este no Pero claro Si es alumno Y no ha hecho nada Directamente A pena de muerte Médico Call of Vitia Call of Vitia Call of Vitia 7 2 5 4 7 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 Madre mía Willy Médico 24 Niki Forova Niki Forova Lolita ¿Se llama Lolita? A ver 50 58 Negativo Sello 1 2 3 4 5 6 7 Código QR Mierdico Me he fallado una vez Me habrán Me habrán multado Vale Médico La pinpabel La pinpabel La pinpabel Sello Positivo Pena Negativo Eh Me estoy viendo Azul ¿Todo? ¿Qué está pasando? Sitchov Jaroslav Médico Han llegado Nuevas facturas ¿Dónde las he metido? No recuerdo 42 Médico Negativo 2 3 4 5 6 Estos son dos sellos Uno encima del otro Entregar código Estudio laboral Ha terminado Fuck Madre mía ¿Qué dices? ¿Que no veo nada? Han llegado Nuevas facturas No veo una mierda ¿A dónde han ido? Creo que se me está yendo La cabeza Por cierto Creo que no tengo Sí, sí que tengo cama Las pastillas La droga Tienes un nuevo mensaje De la aplicación Madre mía Ah Pero voy a encender Las luces de casa Ah A ver Telega A ver Hola Dima Tenemos varios cambios En el horario de trabajo Vas a trabajar un turno De noche adicional Siéntate al ordenador Y ponte a trabajar Lo que usted diga Señor jefe Madre mía Yo creo que estamos Para trabajar Pero perfectísimamente Voy a encender Todas las luces de casa A la de ya Y evitamos de Saúl La droga ¿Y son las mismas Normas? Al momento Correo electrónico Un mensaje nuevo A ver Menor de 65 años Miembro Vale Solo servicios médicos Ya no sirven los diputados Hostia Espérate ¿Qué? ¿Qué? Ser un miembro De los servicios médicos El pasaporte Que esté todo bien El informe médico Que esté todo bien Sellado Los 7 sellos Vale Igual que antes Pero ahora Solo médicos Solo médicos Madre mía Pero es que No podemos Estamos en la muerte Por cierto Leonard 109 One more time Muchas gracias Por el super saludo Médico Ibragrimov Dominica Dominica Sí Negativo Tiene sello Concede el número Sí 1 2 3 4 5 6 7 Entregar código No me jodas He fallado ya ¿Multado? ¿Por qué? ¿Que fallaba? No ¿2.000? Jubilado Este directamente Condena la pena Médico Yegoroba ¿Qué es lo que fallaba En el otro? Yegoroba Yegoroba Negativo Tiene el sello Coincide 59 273 Coincide todo eso 1 2 3 4 5 6 7 ¿Por qué? He atendido Menos de 3 solicitudes Se me ha acabado ya Se me ha acabado Miradla ahora El presentador De televisión Ah vale Ahora me carga el presentador Y el otro me dice Este hombre Daba las noticias A todo el país En 40 años Creo que Ya estés harto de él Eres un monstruo Invitó a su programa Cualquiera Como a Desamparados Tanto a Estrellas Ahora él no está Me gustaba ver su show ¿Vacile Somos nosotros? Ah no Homeless Nota Hermano Seamos hermanitos Tú bro Lo siento compañero Nuevo mensaje Que mensaje Se merecen esos Se lo merecen Esos desarraigados Sigue machacando A la gente Uno más Que importa Nadie se dará cuenta Peluquera Nota Querido No cedas al chantaje Te amo Esta es nuestra mujer Esta es nuestra mujer Enterar código QR Y esta es nuestra hija Papá Tengo miedo Entregar código QR Espérate A ver Has otorgado un QR Incorrecto Multado con 2000 Pero ahora tu mujer vivirá Has otorgado un QR Incorrecto Multado con 2000 Has salvado a tu hija Felicitaciones Pues no me multes Emitir Este soy yo Piensa por ti mismo Entregar código QR Tienes unos mensajes De la aplicación Por lo menos Nos hemos quedado sin dinero Eso está bien Has otorgado un QR Enhorabuena Has sobrevivido Tengo que hablarle A mi jefe Ah sin introducir texto He hecho el trabajo Y ahora qué Ahora me pagan Bien hecho La Federación Jolina Está orgullosa de ti ¿Qué he conseguido? ¿El final bueno? Luego lo he desbloqueado ¡Final bueno! ¡Oh! ¡El final feliz! Pues menos me he dado cuenta Que era mi mujer Porque estaba a punto De decirle que no Claro Y si dejas pasar A los de la tele Te multan Y no tienes dinero Para luego salvar a tu familia O salvarte a ti ¡Hostia! A la primera Final bueno conseguido Chaval No irán en el vecindario Porque los he matado a todos Pero mi familia Está bien Que es lo importante Has salido del coma Tres días después Tu mujer y tu hija Están felices De que estés bien Todo lo malo queda atrás Y os espero Una vida feliz Todo esto Era un sueño Que tenía yo en el coma Se supone que yo Estaba infectado Y estaba en coma Y me despertó Al final Y estaba todo bien Y hasta que va a llegar Este video Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Suscribíos Para no perderos Otros videos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Tres días después 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 Tres días después